Hola familia de Elevate, es un placer poder saludarte el día de hoy a través de este medio. Hemos preparado un servicio increíble para cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren. Te invito a que compartas este enlace con tus familiares, con tus amistades, para que ellos también puedan experimentar el servicio de hoy. Así que ahí donde quiera que estés, te invito a que te pongas de pie, prepara tu corazón para adorar al Señor y recibir la palabra de hoy. Bienvenidos Iglesia Elevate, gracias por estar aquí con nosotros en este día. La palabra de Dios nos dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuál de ustedes lo creen? Vamos a cantar esto. Mi Dios no fallará, mi Dios, mi Dios no fallará, mi Dios, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla destruya, Señor. Amén. Amén. Sé cómo terminará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es fea Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es fea Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es fea Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es fea Señor Es tuya Señor La batalla es tuya Vamos a ver la victoria Vamos a ver la victoria La batalla es tuya Solo tuya Solo tuya Todo lo que viene del enemigo Lo transformamos para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Tú lo transformas para bien Lo transformas para bien Vamos a declarar eso Todo lo que viene Todo lo que viene del enemigo Lo transformas Lo transformas para bien Lo transformas para bien Cantamos hoy Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo transformas para bien Vamos a cantarlo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Me envuelves hoy con una canción Soy melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huía el temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y desde el viento fui Escogido en ti Me llamó el amor Y de nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mi fluyó Ya no soy esclavo del temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Porque yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Vamos a cantar Ya no soy Ya no soy esclavo del temor Porque yo soy hijo de Dios 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 Esclavo del temor A mi selva para que yo camine Tu amor hago todo el temor Me resaltaste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Este día te quiero recordar De que tú eres un hijo Y tú eres una hija de Dios Y me encantan estas letras Que estamos cantando Me encanta la historia Donde Dios sacó su gente En el libro de Éxodo De ser esclavos Y los trajo a su tierra de promesa Hoy Dios se quiere traer A ti A tu tierra de promesa En tu salud En tu familia En tus finanzas En tu trabajo Cualquier cosa Cualquier cosa Dios puede ser lo imposible En tu vida Él puede abrir ese mar Entonces te invito Y vamos a declarar juntos De que Dios De que Dios va a hacer lo imposible Abriste el mar Para que yo camine Tu amor hago todo el temor Me rescataste y yo cantaré Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar Abriste el mar para que yo camine Tu amor hago todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Vamos a cantarlo Ya no soy Ya no soy esclavo del temor Porque yo soy Yo soy hijo de Dios Ya no soy, ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Gracias Señor por tu misericordia Gracias por tu gracia De que es nuevo cada día Y porque tú nos llamas hijos Y hijas de Dios Y porque tú eres nuestro Padre Y tú nos amas tanto Te amamos Jesús En el nombre de Jesús Gracias por estar con nosotros este día Prepárate para escuchar un mensaje divino Para tu vida Encuentra a alguien Dale un high five Dale un abrazo Y dile prepárate Hola familia LV ¿Cómo están este domingo? Espero que los estoy encontrando llenos de gozo Llenos de paz Y de mucha esperanza Yo sé que este día Dios te va a hablar a tu corazón Entonces agarra toda tu familia Agarra tu cafecito Tu soda Cualquier cosa Y relájate Y prepárate para algo muy muy rico Muy bueno Mira si es tu primera vez Viendo aquí en línea Elevate Church Quiero que me hagas un favor Quiero que mandes por texto La palabra primera vez Y si es tu primera vez No solo mande por texto Pero quiero que pongas en los comentarios También primera vez ¿Sabes por qué? Porque en nuestra iglesia Nos encanta ver gente Que viene por primera vez A oír el mensaje Y no solo el mensaje Pero sino que te sientes Como que eres familia Aquí con nosotros Este es un lindo día ¿Sabes por qué? Porque esta es nuestra segunda semana De siendo la iglesia Elevate en español Entonces muchas gracias Por estar con nosotros Y ahorita tengo el privilegio De tomar la ofrenda Para este día Para esta casa Para tu casa En Hebreos Capítulo 10 Dice En versículos 35 y 36 Dice Así que No pierdan La confianza Digan conmigo No pierdas la confianza Mira Porque esta será Porque esta será Grandemente recompensada Ustedes necesitan Percibir Para que Después de Haber cumplido La voluntad de Dios Reciban lo que Él Ha prometido Mira En estos tiempos Que estamos viviendo Tenemos que estar Bien firmos En nuestra fe Tenemos que estar Bien fuertes En nuestra esperanza Sabiendo que No vamos a dejar No vamos a perder Esta confianza Que tenemos En Jesús Que tenemos En Dios Y en este tiempo Que estamos Aquí ahorita En nuestras casas Quiero que pienses así Esta es mi iglesia Y Dios quiere Avanzar Su reino Y lo hacemos Eso entre medio De nuestra Ofrenda De nuestra donación En cómo damos Entonces te quiero Animar Que este día Que mandes Por text Si quieres La palabra Easy Give Al 77977 Y enséñale al Señor Que Él es tu Tu victoria Él es tu esperanza Él es tu Tu provisión Y yo sé que Dios Te va a bendecir Déjenme orar por esa ofrenda Esa donación Lo que tú quieras Padre Te pido en el nombre De Jesús Que bendigas Cada Casa Cada hogar Bendiga Cada persona En sus negocios En su trabajo En su salud En su familia Y te pido Que multipliques Esta donación Padre Igual como hiciste Con los dos pescados Y los cinco panes Padre Tú levantaste Esos panes Y estos pescados Y le pediste Al Padre Que lo bendiga Entonces Padre Te pedimos Que tomes Esta donación Esta ofrenda Y que lo bendigas Y que lo multipliques En nuestra vida Gracias por tu amor En el nombre de Jesús Amén Ahora prepárense Por una buena palabra En unos momentos Hola amigos Y amigas Bendiciones Mira quiero Introducirles Personas que yo amo Tanto aquí Son parte de nuestro equipo Una que es mi esposa Ella es también La pastora Aquí conmigo De Elevate Church Y van a poder oír De ella también hoy Pero también tenemos Alguien en nuestro equipo Que se llama Kike Y aquí está Kike Pero mira Es un placer Honestamente De iniciar Algo lindo Como la iglesia Elevated En español ¿Verdad? Y yo sé que Cada semana Vamos a traer una palabra Que los va a animar Y ayudarlos A acercarlos a Dios Un poquito más No nomás a Dios Sino que Nuestra familia Con Dios Y yo sé que Este día Si estás mirando Por primera vez Quiero que Que esto sea Tu nuevo normal Que cada semana Cada domingo A la una y media Conectes con nosotros Y vas a poder oír De yo Mauricio Ruiz Si no me viste La semana pasada Soy el pastor De la iglesia Mi esposa Virginia Ruiz Que también es Pastora de la iglesia Y Kike Es parte de nuestro liderazgo Aquí en la iglesia Y tiene un gran Un gran corazón Y una pasión Para alcanzar Almas para Dios Y yo sé que Cada semana Vas a estar Bien bendecido Y quiero que también Ayúdalos Conecta tu familia Amistades Amigos Amigas Gente que trabajas con La gente que vive Ahí en tu comunidad Conecta gente A Elevate Church Español Y yo sé que vamos a ser Una comunidad Muy poderosa Y una gran familia Vamos a ser una gran familia Entonces ahorita Le vamos a dar La plataforma A Kike Beltrán A Kike Beltrán Kike traigo esta palabra Que va a estar bien dulce Yo sé que la vas a hacer Dale un gran aplauso Por favor Comenta Yeah Con los emojis Allí vamos Hola es un honor De estar compartiendo El día de hoy Es un gozo Es un privilegio De estar En este pop Para mí Es una nueva transformación Me siento muy emocionado Traigo una palabra Para ustedes Que se llama Ven Ese es el título Ven Es una acción De venir Y tienes que conectarte Tú con el Señor Es una Es una obra Que Dios quiere Que tú la hagas Porque Él quiere Que Él quiere conectar contigo Y vamos Y vengan Vamos a ir A Mateo 11.28 Y Mateo 11.28 Dice Que vengamos Dice Vení todos los que estemos cargados Todos los que estemos Este Cansados Que Él los hará descansar Yo no sé Que es realmente Lo que a ti Te está cansando O que es lo que Te está cargando Pero déjame decirte Que Dios tiene un plan Y Él quiere cambiar Tu vida Él quiere cambiar Mi vida Él quiere cambiar Y hacer una nueva historia Y Él dice Vení No importa Que tú eres un niño No importa Que tú eres un viejo No importa De que tú Seas un pobre O un rico Pero Él quiere hacer Un cambio en tu vida Yo sé que estamos pasando Unos momentos Pero muy difíciles Son momentos Que realmente Uno no se esperaba Esta transformación Pero déjame decirte Que Dios Te quiere transformar Porque la verdad Él tiene la puerta Él tiene la solución Y Él dice Ven todos Y ahí es donde Entramos todos La verdad Que es bien difícil Lo que estamos pasando Pero nosotros Tenemos que tener fe Y tenemos que Entregárselo al Señor Porque Él nos está Dando una promesa Él dice que tú Vengas Porque Él quiere Hacer la transformación Déjame decirte Que hay una solución Que hay una promesa Porque Dios Te ama tanto Así como me ama A mí Y déjame decirte Que tú tienes Que tomar esa acción Un paso adelante A creerle Al Dios Todopoderoso Que todo lo puede Que todo lo sabe Él quiere escuchar Ese clamido De tu boca Lo único que tienes Que hacer tú Es poner tus rodillas Doblar tus rodillas Pedirle Clamar Y decir Aquí estoy Porque Él quiere Escuchar lo de tu boca Como te repito Él quiere escucharte Él sabe la necesidad Que tú estás pasando Él conoce El miedo Esas dudas Que han llegado Incluso esos pensamientos Que han pasado Por tu mente Hasta ganas De quitarte tu vida Déjame decirte Que Dios Él te está llamando El día de hoy Y Él quiere Transformarme Vengan conmigos Vamos a leer Este Mateo 11, 29 Dice Lleva mi yugo Sobre nosotros Y aprende de mí Que sos manso Y humilde en corazón Y hallarás descanso Para vuestra salma Acuérdate Que esta es Otra promesa Él quiere Que tú vengas Él sabe Y Él dice Que el yugo De Él Es más fácil Hay diferentes Clases de yugo Porque muchas Muchas veces Nosotros nos conectamos A un yugo Que no va Con Dios Porque los yugos De miedo Los yugos De duda Los yugos Que te están Atormentando Son los yugos Que quieren Quitarte Parte de tu vida Pero hay un Dios Todopoderoso Que tiene el yugo Y Él quiere Que tú te conectes A Él Él quiere Que tú Hagas la diferencia Porque el yugo De Él Es más fácil Porque caminar Con el Señor Él te va A dar la pauta Déjame decirte Que Él Tiene la solución Porque muchas De las veces Nosotros Nos vamos A enfocar En lo que están Diciendo las noticias En lo que está Pasando Pero sabes Que Dios Tiene ese Milagro Solo quiere Escucharlo de ti Yo te pido Ahora mismo Que te pida Que te pongas De rodillas Porque Dios Quiere hacer la diferencia En tu corazón Y dice Vamos a Mateo Mateo 1130 Porque dice Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga El yugo Del Señor Es más fácil Y es más ligero Porque no importa Porque lo que tú Estás pensando Lo que te ha agobiado El día de hoy Es una carga Es una emoción Interior Pero déjame decirte Que Dios Quiere quitar Eso de tu vida Solo ven Y créele Que Él tiene El poder Para hacerlo Porque nosotros Estamos acostumbrados A meterlos Y a crear Algo En nuestras mentes En nuestro corazón Y dejamos Las emociones Y dejamos Eso que nos Aturde Pero Dios Es un Dios Todopoderoso Que Dios Lo puede Y Él lo quiere Yo nomás Te pido Que tomes Una acción De fe Y decir Hoy yo Me voy a entregar Hoy voy a entregar Yo Estas preocupaciones Estos pensamientos Que me han agobiado Porque yo sé Que esa palabra Que fue dada Es una palabra De promesa Yo sé Que es una palabra Que va a transformar Yo sé Que es una palabra Que va a marcar Mi vida Para una nueva historia Que quiere ser En cada uno De ustedes Y de mí Yo les digo Compartan eso Díganles Que hay promesas De Dios Que si quieren Liberarlos Y darles Una paz Que solo Dios La puede Es algo tan maravilloso Que tú tienes que sentir Es algo que tú Lo tienes que vivir Yo lo he sentido Hoy en estos momentos Yo sé Que tal vez Tengo aflicciones Tal vez tengo algo Que me está agobiando Pero yo Ayer nada menos Yo me hincaba Y le decía Señor Esto es lo que me agobia Esto es lo que estoy sintiendo Y sabe que Hoy en la mañana Aunque me levanté cansado Porque si Había trabajado mucho Pero me levanté cansado Físicamente Ya no me levanté Cansado espiritualmente Con un gozo Con una sonrisa De decir Si se puede Porque si se puede Porque todo lo podemos En Cristo Porque Él todo lo sabe Porque no Dice Que es más grande El que vive en mi corazón Que el que está En el mundo Y todo lo que está pasando En este momento Es cosa Del que está en el mundo Pero Dios Tiene el control Y Él Tiene la solución Para cambiar tu vida Y hacer una nueva historia So Yo te sugiero Que Gracias Y ahorita Va a pasar La pastora Virginia Fuego Bueno Bueno es un placer Estar con ustedes Este día Y es como Mi hermano dijo Aquellos que no saben Él es mi hermano Enrique Es mi hermano Y Y estaba pensando El Señor Nos ha llamado En este momento Este es el tiempo Donde Dios Quiere que la iglesia Se levante El Señor Quiere que te levantes Porque nosotros Tú y yo Somos la iglesia Tú y yo Tenemos Las promesas De Dios Y a veces Pensamos Que como tenemos Las promesas De Dios No vamos a pasar Por crisis No vamos a tener Caos No vamos a tener Confusiones No estamos viviendo En los últimos tiempos Y yo quiero Que este día Tú te despiertes Que haya Un despertar En el desear Saber las cosas De Dios Porque el Señor Te está dando Una invitación Y está tocando En tu puerta Y Él te está diciendo Me puedes dejar Entrar en tu casa Tal vez Nos estamos Pudiéndonos Estar En nuestra iglesia O aquí En este building Pero Este lugar No es la iglesia La iglesia Eres tú Y yo te quiero Dar una palabra Yo sé que tú Vas a ser bendecido Muy bendecido Este día Quiero que sepas Que las crisis Vendrán en la vida Si estamos viviendo Si tienes Si tienes Este Este El 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 alma Viva Si tienes Tu cuerpo Vivo Las cosas Van a pasar Cosas feas Pasan en la vida Cosas malas Pasan a las fuentes A la gente buena Y cosas malas Pasan a la gente mala Y no pasan Porque Dios Está escogiendo Personas Es porque vivimos En un mundo caído Pero yo quiero Que sepas Que tú y yo Podemos Tenemos la invitación Y la promesa Que tenemos La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Si vas conmigo A Isaías 26 3 Dice esto Te guardarás En perfecta paz A todos los que confían En ti Está hablando de Nosotros vamos a ser Guardados En perfecta paz Si nuestros pensamientos Están en el Señor Dice Aquellos que confían En ti A todos los que Se concentran En ti Y sus pensamientos Porque en este momento Estamos viviendo En tiempos Que nos queremos Enfocar Y concentrar En las cosas Que están pasando O las cosas Que no están pasando Si tú Te levantas en la mañana Oyes las noticias Y no hay buenas noticias Pero yo quiero decirte Que las noticias Las buenas Nuevas de salvación Esas siguen adelante Tu casa Tienen nuevas buenas Así se le llama Buenas nuevas de salvación Cada mañana Nosotros podemos Tenemos que escoger ¿Qué voy a escoger ahora yo? Voy a escoger A darle A darle Mi preocupación Y mis pensamientos Y mis agobios Y mis tristezas Y mis problemas a Dios O voy a escoger Escuchar Lo que el mundo Está diciendo Porque de acuerdo al mundo No sabemos cuándo se va a abrir El Cuándo se va a abrir Este El estado de California De acuerdo al mundo Estamos viviendo No solamente Con problemas locales Acá de California De los Estados Unidos Estamos viviendo Problemas globales Y antes Escuchamos De los problemas globales Cuando había tsunamis Venían terremotos Terrorismo Pero nunca habíamos visto Una pandemia Y la pandemia Trae mucho Mucho miedo A las personas Y es tan fácil Es tan fácil Que nosotros Nos demos Nos demos Al miedo Que digamos Todo lo que vamos a escuchar Eso es lo que nos va Porque lo que escuchamos La fe viene Por el oír Y el oír Viene por la fe ¿Verdad? Entonces lo que estamos Escuchando Eso es lo que nos está dando Vida en este momento Y nosotros te queremos Te queremos animar Que tú no estás solo Puedes estar Tal vez estamos separados Pero no estamos solos El Señor No nos ha dejado Dios Tuvo un plan Desde el principio Que Adán y Eva Pecaron Él puso un plan A manejar Y todavía en este tiempo Está pasando ¿Cuál fue el plan? El plan de Dios Es que Él sabría Él sabía Que esto iba a pasar Él sabía Y fue por el amor De su hijo Fue por el amor De Cristo La palabra dice Que él murió Por el mundo Él murió Por aquellos Que estaban cansados Por aquellos Que estaban quebrantados Por aquellos Que estaban enfermos El Señor Murió por nosotros Para que pongamos Podamos tener Una vida Y una vida En abundancia ¿Tú sabes que Dios No quiere que nomás Vivamos y volvamos Para sobrevivir? No Él no quiere Que sobrevivamos Él dice Que nosotros Somos conquistadores En su nombre Tú tienes que decir Yo soy un conquistador Yo soy una conquistadora Es fácil decirlo Pero no es fácil Sentirlo Y te voy a dar Otra 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 Palabra Ve a Filipenses 4 Del 4 al 9 Y dice así Alégrense siempre En el Señor Insisto Alégrense Que su amabilidad Sea evidente A todos Te has dado cuenta Que si En este momento Si tú vas De compras La gente No 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 es amable La gente Va a lo que va La gente va Y está peleando Por un Por un Por un Paquete De De toilet paper La gente está peleando Por Por Las cosas Que Sus necesidades Que ellos tienen Toda la gente Ellos están pensando En lo que están pensando Y yo te animo Que en este es el momento De nosotros Como cristianos Como hijos de Dios Tenemos que Brillar Porque dice que Este es el tiempo En Isaías 60 Dice que Este es el tiempo Donde sus hijos Dice la oscuridad Es más Se va a poner más oscuro Pero yo te quiero decir Que no En la oscuridad No hay oscuridad Si Si la Si la Si la La vida de Dios Si la luz de Dios Está con nosotros No le tenemos que Temer a la oscuridad Y dice Alégrense Que su amabilidad Sea evidente A todos El Señor Está cerca ¿Tú tienes sentido Que el Señor Está lejos Y que tal vez Nos está escuchando? Tal vez el Señor Te dio palabra Al principio De este año Y yo me recuerdo Fue una palabra Y Él lo dijo Este año Es un año De que vamos a ver Doble porción De bendiciones Y el Señor No cambia de parecer Nosotros podemos Cambiar de parecer Por lo todo Lo que estamos viendo Pero yo te quiero Animar este día Que tú te agarres De esa promesa Y que tú digas No, mi Dios Está conmigo Y lo que Él prometió Yo lo voy a ver Si Él te prometió Sanidad en tu cuerpo Sanidad Te pertenece Si Él te prometió Por tu familia Y sanidad Sobre tu familia Y tus hijos Te pertenece Si Él te dijo Que tenías que este año Tú tenías que hacer Tu propio negocio Ese negocio Te pertenece Pero tenemos que tomar Ese paso De recibirlo De aceptarlo Y de tomar Y de tomar el paso Adelante Porque la iglesia Tiene que seguir Adelante La iglesia No para Desde que Jesús Fue a los cielos Y dejó al Espíritu Santo Acá La iglesia No ha dejado De parar Y este no es el momento En que nos vamos A retroceder Este no es el momento En que vamos a entrar En miedo Este es el momento En que vamos a declarar Este es el momento En que te vamos a animar Este es el momento En que te vamos a dar Esperanzas Y como Enrique dijo Él se levantó Y estaba Y él estaba Agobiado ayer Pero él tuvo que Decidir esta mañana O me levanto igual O decido Agarrar la palabra de Dios O recibo Las promesas de Dios Porque las promesas de Dios Te voy a decir una cosa Las promesas de Dios Se encuentran En nuestros tiempos Cuando están oscuros Las promesas de Dios Las vas a ver Cuando vienen las crisis Las promesas de Dios No paran Cuando vienen problemas Las promesas de Dios No paran Cuando vienen pandemias Las promesas de Dios No paran Cuando estás solo Las promesas de Dios Las promesas de Dios Siguen adelante Y yo te quiero animar Que te agarres Que agarres Esta parte De la Biblia Y dicen No se inquieten Por nada Dios dice algo Y tú dices Pero cómo es que No me voy a inquietar Cómo es que esto No me va a molestar Bueno La Biblia dice No se inquieten Por nada Más bien En toda ocasión Con oración Y ruego Presenten sus peticiones A Dios Y denle gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús Déjame que yo te pregunte Algo este día Cómo está tu corazón Cómo están tus pensamientos Cómo está tu entendimiento En este momento No solamente Lo que está pasando En el mundo Pero cómo estás viendo A Dios En este momento Lo estás viendo Como que Él te dejó Como Él te abandonó Yo te quiero decir Que de acuerdo De su palabra Él dice Dice Tú tienes que Darme tus pensamientos Darme tu entendimiento Y dice Yo te voy a guardar Tu corazón Por último Dice Hermanos Consideren bien todo Lo verdadero Lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo digno De admiración En fin Todo lo que sea Excelente O merezca elogio Póngan en práctica Lo que de mí Han aprendido Recibido Y oído Y lo que han visto En mí Y el Dios de paz Estará con ustedes Muchas veces Nos levantamos Y decimos Este día Yo voy a pensar bien Voy a ser amable Este día Yo voy a estar Este Meditando En la palabra De Dios Pero una de las Una de las Uno de los enfoques O una de las llaves En este En este En este párrafo De la iglesia De la De la Biblia Dice Haz lo que has oído Lo que has aprendido Y lo que has recibido Y yo creo que hemos estado Por mucho tiempo La iglesia ha estado Muy confortable Y cuando digo la iglesia Yo me incluyo con ustedes Porque somos la iglesia Y hemos estado Muy confortables Porque no teníamos No teníamos Estos problemas Pero ahora están acá Y ahora tú tienes que decir ¿Y qué voy a hacer Con lo que estoy viviendo? Y el Señor te dice Si tú pones A práctica Lo que has escuchado Lo que has percibido Lo que has aprendido Dice que Él estará contigo Y esa es la promesa Que Él te dará la paz Cuando piensas Que ya no puedes más Que ya estás perdiendo Tu mente Así que te quiero animar No sé No sé dónde estás El día de hoy No sé si te sientes Abatido No sé si te sientes Confundido No sé cómo está Tu familia Tal vez tienes necesidad De cosas Pero quiero decirte Que todo lo que tienes Que hacer Es llamar al Señor Regresar a su palabra Y dice Cuando tú te sientas Con ansiedad Dice Llámame Dice Ven a mí Porque yo te voy a dar La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Así que Te queremos animar Que no te desanimes Que sigas adelante Porque Dios está contigo Y Él no te ha dejado Ni nunca te va a dejar Quiero que Tomen ese momento ahorita Y queremos orar por ustedes Sí Porque yo sé que Aunque Estamos viviendo Amando al Señor Todavía siguen Dándole la gloria Al Señor Mira Hay algo lindo Cuando uno se sonríe Hay algo lindo Cuando uno se ríe Y este momento Quiero que Que el Espíritu Santo Que Él Que Él regrese El gozo Del Señor En cada casa Amén O natural O natural O physical Dios Es más Grande Mira Cuando David Miró ese gigante Él tenía otra Perspectativa El pueblo de Jesús O el pueblo de Dios Las israelitas ¿Verdad? Dicían No Está muy grande No lo podemos golpear Pero David dijo ¿Cómo que está muy grande Que no lo podemos golpear? Está tan grande Que no puedo Faltar De pegarle Este con esta piedra Entonces Es todo Perspectativa Y se dice una cosa Cuando estás diciendo Del gozo A veces pensamos Que el gozo Es un sentimiento Una emoción Pero el gozo De Dios Es una perspectiva Es cierto Es 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 en Cómo quieres Mirar la situación Honestamente Lo puedes mirar En tu carne O lo puedes mirar En el espíritu Con los ojos de Dios David Cuando él Vio ese gran gigante Él no estaba mirando Con los ojos naturales Él estaba mirando Con los ojos de Dios Y yo quiero ahorita Que todos cierren Sus ojos ahorita Porque voy a orar Que Dios te abre Tus ojos espirituales Y los ojos de entendimiento Sabiendo Qué es lo que Dios Quiere ser en esta hora En tu casa En tu matrimonio En tus hijos En tu hogar En tu negocio En tu trabajo En tu salud En todo lo que eres tú Dios quiere ser algo rico ¿Puedo dar mi último Esta escritura? Juan 16 33 Dice Yo les he dicho Estas cosas Para que en mí Hayan paz En este mundo Afrontarán aflicciones Porque a veces Creemos que como somos Cristianos Somos hijos de Dios No deberíamos De afrontar aflicciones Pero dice En este mundo Afrontarán aflicciones Pero anímense Mira, yo lo voy a decir Diferente Pero anímense Anímense Así Así se ve más mejor ¿Verdad? Más gozo En el anímense Sí, está con eso Yo he vencido Al mundo Eso Debe de traerte Gozo Pero mira Hay una acción aquí Dice Anímense Quiero que te animes Ahorita Anímate En tu asiento Anímate En tu cama Anímate En tu espíritu Anímate En tu corazón Y debes de saber Que Dios Ya ha vencido Todo lo que está En este mundo Tenemos Jesús En nuestra vida En nuestros corazones Si tú nunca has recibido Jesús como Salvador Te quiero invitar A una relación Tan linda Una relación Tan genial Tan poderosa Que yo sé Que Dios Puede cambiar tu vida Mira Dios Cambió la vida De Enrique Dios cambió La vida De mi esposa Virginia Dios ha cambiado Mi vida Pero todo fue Por Jesús Jesús Murió En una cruz Por tus pecados Y cada Cada uno de nosotros Hemos sido pecadores Pero Dios Es el único Que puede limpiar Cada pecado De tu vida Por su sangre santa Él es el único Que te puede traer Liberación Liberación De opresión Liberación De depresión Liberación De enfermedad Dios Tiene el poder Por la sangre De Jesús Para sanarte Para sanarte Para ungirte Para darte gozo Otra vez Pero eso Empieza con un Una decisión Como dijo Enrique Tienes que Tienes que cambiar La dirección Y la dirección Que cambias Es cambiar La dirección De caminando Un camino Que te está Llevando A un lado Muy peligroso Un camino De mucho dolor Un camino De mucho pecado Un camino De falta De perdón Pero mira Cuando la palabra Dice Repiéntate Es cambiar La manera De pensar Dar la vuelta Y regresar A Dios Así es Dios quiere Que regreses Él te ama Él no está Enojado Contigo Él no ha Cuidado En tu vida Él no te ha Rechazado Él es fiel Entonces ahorita Te voy a dar Un momento Para recibir A Jesús Como salvador Como lo hago Pastor Mira Muy fácil La palabra Dice en Revelaciones Que yo Me paro A la puerta De tu corazón Y yo toco Tu puerta Tienes que abrir Esa puerta Y darle La invitación A Jesús Y Él va a entrar Y te va a traer Salvación Te va a traer Sanidad Te va a traer Paz Y gozo Va a ser tan lindo Pero empieza Con tu declaración Tienes que declarar Que Él es mi salvador ¿Listos? Oren esto conmigo Por favor Repitan conmigo Si estás recibiendo Jesús Dilo Jesús Este día Yo recibo Tu perdón Tu amor Tu amor Tu gozo Jesús Este día Yo creo Que tú muriste Por mis pecados No solo No solo muriste No solo muriste Sino que Resucitiste No solo tu vida Pero mi vida También contigo Este día Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Espíritu Santo Guíame Cada día Cada día Quiero saber Quiero saber Quién eres Te queremos Llamar Queremos conectar Y también quiero Que por favor Quiero que le des Un gran aplauso Por emoji En los comentarios Para Enrique Y mi esposa Virginia A que enseñarles El amor Y darle las gracias Por tan palabra linda Ok pues mira Yo los quiero Con todo mi corazón El próximo domingo Yo voy a predicar Y voy a traerles Otra palabra Y quiero que Empiecen a invitarle A la gente Cada domingo A la una y media De la tarde Aquí en este canal Si es el YouTube Es Elevate Church Si es Facebook Es Elevate Church O por nuestra línea Del website Que es Elevate Church SCV.org Y ahí puedes también Encontrarlos En la plataforma De línea Los queremos tanto Los queremos mucho Si necesita oración Por favor Llame el número Deléfono que está allí Marcado en la televisión Y quiero que Dios los bendiga Esta semana Y que sepan Que el Espíritu Santo Vive dentro De ti Y que Él es tu gozo Jesús Es tu gozo Gracias por Estar con nosotros Este día Y los vemos El próximo Domingo Bendiciones ¡Wow! Estuvo increíble Este servicio Ha llegado el tiempo De despedirnos Pero antes Solamente te quiero De recordar Que nos sigas En nuestras redes sociales Queremos estar En esta comunicación Contigo A través de la semana Y te esperamos Para el próximo domingo A la 1.30pm Que tengas una semana Bendecida A la 1.30pm